Música Damos gracias a Dios porque podemos confiar en Dios Él es nuestro principio y fin y por eso podemos confiar en Él Hace algunos meses volví a leer el libro de Efesios Y sabe una cosa, a veces uno lee la Biblia y la vuelve a leer el mismo capítulo El mismo versículo, el mismo libro y Dios le sigue hablando Dios, su palabra es tan rica que usted por ejemplo puede leer 1 Corintios 13 todos los días Y Dios le va a hablar a usted de diferentes maneras, su palabra es tan rica Así que estaba leyendo, volví a leer Efesios y lo leí de diferente manera Cuando usted lee Efesios se da cuenta que los primeros tres capítulos Hablan de un tema y los siguientes tres capítulos tienen otro enfoque Y entonces puse mucha tensión entre los primeros tres capítulos Entre la relación de Dios y el hombre Y Efesios 1 al 3 está plagado, está rico en describirnos como éramos nosotros Como la relación entre el hombre y Dios que estaba rota, que estábamos separados, que estábamos lejos Que éramos sus enemigos fue restaurada, fue reconciliada y ahora estamos cerca de Dios Como éramos sus enemigos pero Dios por medio de Jesucristo nos reconcilió Vino Cristo a reconciliar al hombre con Dios Y todo eso habla de Efesios del 1 al 3 Y luego Efesios 4, 5 y 6 habla de nuestras relaciones interpersonales De cómo podemos llevarnos bien Pero no podemos cumplir el 4, 5 y 6 si no entendemos el 1, 2 y el 3 Porque las buenas relaciones Dios nos hizo no para estar solos Dios nos hizo para habitar con otros Podemos tener buenas relaciones porque entendemos que la relación más complicada El conflicto más complicado fue resuelto en la cruz Así que le tengo buenas noticias a usted y a su cónyuge Su relación puede ser buena La relación con aquella persona que usted cree que no puede mejorar puede ser buena Porque Cristo pagó el precio y nos reconcilió Dios El conflicto más grande, la relación más complicada fue resuelta Y ahora por eso podemos llevarnos bien y habitar con los demás Cuando usted ve la Biblia Dios quiere que vivamos en armonía La Biblia está llena de versículos que nos dicen que debemos de vivir en armonía Dios nos hizo para vivir en armonía Salmos 133, 1, usted se lo sabe Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Por ejemplo, Proverbios 15, 18 dice Más vale comer verduras sazonadas con amor Que comer un festín de carne sazonado con odio Y usted sabe que el proverbista Salomón El rey, el sabio Salomón describía los proverbios de una manera muy gráfica Entonces es más vale comer whisky, zanahoria cocida Perulero, sazonado con amor que un festín de carne sazonado con odio Es mejor comer verduritas pero en paz en la mesa Para usted que tener un festín y un montón de comida y todos ahí peleándose y discutiendo Proverbios 21, 9 también dice el sabio Salomón Es o vale más vivir en un rincón del techo Que vivir bajo el techo con una mujer pendenciera Dios nos hizo para vivir en armonía Dios nos hizo para ser uno Dios nos hizo para vivir en paz los unos con los otros Así Jorge pero usted no sabe los que me rodean son Pero sabe una cosa cualquier relación Dios la puede restaurar y puede obrar Y precisamente de esto habla Pedro Se recuerda venimos estudiando la carta, la primera carta de Pedro Y quiero que me acompañe a lo que dice Pedro Para hablar un poquito de lo que vamos a hablar hoy Vamos a entrar en contexto y quiero leerle los versículos que vimos el fin de semana Anterior al aniversario Acompáñenme a primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 Primera de Pedro 3, 1 Primera de Pedro 3, 1 Esto lo vimos el fin de semana pasado Habla a los esposos pero recordemos y entremos en este contexto Asimismo esposas Sométanse a sus esposos de modo que Si algunos de ellos no creen en la palabra Puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes Que por sus palabras Al observar su conducta Íntegra y respetuosa Que la belleza de ustedes no sea la externa Que consiste en adornos tales como Peinados ostentosos, joyas de oro Y vestidos lujosos Que su belleza sea más bien la incorruptible La que procede de lo íntimo del corazón Y consiste en un espíritu suable Y apacible Esta Si que tiene mucho valor delante De Dios Así Se adornaban en tiempos antiguos Las santas mujeres Que esperaban en Dios Cada una sumisa a su esposo Tal es el caso de Sara Que obedecía a Abraham Y lo llamaba su señor Ustedes son hijas de ella Si hacen el bien Y viven sin ningún temor De igual manera Ustedes esposos Sean comprensivos En su vida conyugal Tratando cada uno A su esposa Con respeto Ya que como mujer Es más delicada Y ambos son herederos Del grato don de la vida Así nada estorbará Las oraciones De ustedes Así que Pedro usa estos versículos Para hablar de la relación Hombre, mujer, esposo, esposa Y vimos esto Si usted no vino Ese fin de semana Que tocamos este tema Usted puede entrar A Frater Predicas Y escuchar Y si vino Pues también puede recordar Pero ella habla de la relación Cómo debemos someternos Los unos a los otros Pero sigamos hablando Y cómo mira Miremos cómo ahora Pedro habla De la armonía Que tenemos Que tener Versículo 8 En fin Vivan en armonía Los unos con los otros Compartan penas Y alegrías Practiquen el amor fraternal Sean compasivos Y humildes No devuelvan No devuelvan mal Por mal Ni insulto Por insulto Más bien Bendigan Porque para esto Fueron llamados Para heredar Para heredar Una bendición Y quiero Detenerme Volvamos a leer El versículo 8 En fin Quiero detenerme En estas palabras En fin ¿Qué es lo que está diciendo Pedro con esta palabra En fin? En conclusión Resumiendo Después que dije Todo esto Ahora En fin Lo que quiero Concluir es Cómo debemos De comportarnos No sólo con nuestro Cónyuge Los unos a los otros En fin Vivan Vivan En fin Vivan en armonía ¿Qué es vivir en armonía? Esa intención La intención De esa palabra Es sean unánimes Lo que quiere decir Pedro es Llévense bien Sean unánimes Como una orquesta Como una orquesta Una sinfonía Usted mira Que son muchos instrumentos Pero esa orquesta Esa sinfonía Suena perfecto ¿Por qué? Porque aunque sean Muchos instrumentos Van hacia un mismo sentir Están en un mismo Caminar Están unidos Y eso es lo que Pedro nos está diciendo Vivan en armonía Los unos con los otros Y luego vamos a ver Cuatro cosas Que debemos de hacer Para vivir en armonía Sigue diciendo Pedro Vivan en armonía Los unos Con los otros Compartan penas Y alegrías Compartan penas Y alegrías La intención De esa palabra De compartir penas Y alegrías Es ser comprensivos Es preocuparnos Por los demás Es que usted Comprenda A su vecino A su amigo A su cónyuge Sean comprensivos Romanos capítulo 12 Versículo 15 Romanos capítulo 12 Versículo 15 Alégrense Alégrense con los que están Alegres Lloren con los que Lloran Estamos en una familia espiritual Comprender a los demás Sabe Es porque somos Una familia espiritual Alegrarse con los que se alegran Llorar con los que lloran Y estar Comprensivos Comprender Ok Hoy estás pasando Por un momento Alegre Yo comprendo eso Hoy estás pasando Con un momento triste Comprendo eso En las buenas Y en las malas En los momentos alegres Y en los momentos Tristes Comprensivos El alegrarnos El alegrarnos En los dolores En las alegrías En las tristezas Es habla de estar ahí Habla de presencia Habla de constancia Para vivir en armonía Entonces tenemos que Preocuparnos Por las personas Vivir con ellos Estar con ellos En las alegrías En los dolores Vivan en armonía Unos con otros Compartan penas Y alegrías En los momentos buenos En los momentos malos Practiquen El amor Fraternal Practiquen El amor fraternal Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 9 Primera de Tesalonicenses 4 9 Habla también de esto Respalda esto En cuanto al amor Fraternal No necesitan Que les escribamos Porque Dios Mismo Les ha enseñado Amarse Unos A Otros Como debemos Amarnos Los unos A los otros No debo de escribir Les dice Pablo a los Tesalonicenses Porque Dios Les ha enseñado Amarse Unos A otros Romanos 12 10 Romanos Capítulo 12 Versículo 10 Romanos 12 10 Amense Los unos A los Otros Nuevamente Con amor Fraternal Respetándose Y honrándose Mutuamente Para vivir Para vivir En armonía Tenemos que Amarnos Fraternal Mente Romanos Pablo dice Amense Unos A los Otros Con amor Fraternal Respetándose Y honrándose Mutuamente Sabe Sabe Jesucristo Dijo Hay dos Mandamientos Amarás A Dios Y amarás A tu Prójimo Es decir Dios Nos llama A nosotros Como cristianos Amar Fraternalmente A las Personas Así Como Dios Nos Amó A nosotros Así Debemos De amarnos Los unos A los Otros Y es una Característica Que nosotros Tenemos que Tener Como cristianos Para vivir En armonía Debe Amar Fraternalmente A su Vecino Por eso La frater Se llama Fraternidad Cristiana De Guatemala Porque Quiere denotar Eso Esa fraternidad Que somos Que nos Amamos Los unos A los Otros Acabamos De cumplir 41 años Y sabe Estamos Agradecidos Porque este Es un lugar Donde Y nos Podemos Amar Los unos A los Otros Donde Podemos Practicar El amor De Dios Amense Fraternalmente Tercera Cosa Que dice Para vivir En armonía Practiquen El amor Fraternal Y sean Compasivos Y humildes Tercera Y cuarta Sean Compasivos Y humildes Sean Compasivos Y humildes Esa palabra Compasivo Describe Los sentimientos Que viene De adentro Del cuerpo Que sale Ahí de adentro Del corazón Con corazón Tierno También pudiera Traducirse Cuando usted Mira la necesidad De otra persona Y siente Ese Dolor Por la necesidad Por la tristeza Que está pasando Y usted dice Me compadezco De él Sean Compasivos Colosenses 3 12 También dice Ustedes Como santos Y escogidos Y amados De Dios Vístanse De afecto Entrañable Bondad Y humildad Afecto Entrañable Ese Sentimiento Que viene De adentro Cuando Mira la necesidad De otro Cuando tal vez Usted está pasando Un problema Pero también El otro Está pasando Ese problema Y recuerde No pierda De vista Que Pedro Les está Hablando A ellos Ellos Estaban Esparcidos En cinco Ciudades Y estaban Sufriendo La persecución Ellos Estaban Sufriendo La persecución En medio De esto Dice Ustedes Tienen Que amar Fraternalmente Tienen Que ser Compasivos Es decir Ustedes Están Sufriendo Persecución Pero no Miren Lo que Ustedes Están Sintiendo Viviendo Miren Lo que La otra Persona Está Viviendo Y eso Es ser Compasivo Ellos Estaban Sufriendo Persecución Pero Pedro Nos llama Y les Dice No Miren La persecución Suya Los demás También Están Sufriendo Persecución Ese amor Que viene Adentro Y decir Hace Algunos Años En ese Momento Mis hijos Estudiaban En un Colegio Y supe Que una Familia De ese Colegio Había Tenido Un Accidente Venía El Papá La Mamá Y Tres Hijos Y Medio Los Conocíamos De lejos De vista Porque La niña Estudiaba En el Una de las Niñas Que falleció Estudiaba En el Mismo Grado Con mi Hija Y nos Y nos Enteramos Que en el Accidente Falleció El Papá La Mamá Dos Hijos Y quedó Solo Un Hijo Vivo Se quedó Solo Se quedó Solo Yo conocía De vista Al papá Y cuando Supimos El Caso A mi Me dio Algo Adentro Y dije Yo tengo Que ir A buscar A ese Patojo Tengo Que ir A decirle Que hay Una Esperanza Para Vivir Que hay Alguien Que lo Ama Pero Sentirlo Y Vivirlo O Hacerlo No es Tan Fácil Porque Es Difícil Llegar Con Un Joven Que ha Perdido A su Papá A su Mamá A sus Dos Hermanos En un Accidente Carretera Y decirle Dios Te ama Así que Llamé A don Rolando Villaseñor El Coordinador De Abrazos De Esperanza Y le Dije Don Rolando Mire Tengo Este Caso Necesito Que me Acompañe No Me Animo A ir Solo Se Anima Conmigo Claro Que me Animo Jorge Y fuimos Ahí con Don Rolando Entramos A su Casa Estaba Como que Todos Estaban Viviendo Ahí Estaban Armadas Las Camas La Sala Todo Y Él Estaba Viviendo Solo Conseguí El Contacto Supe Que estaba Viviendo Solo Llegamos Con Don Rolando Y Le empezamos A hablar Y Le empezamos A hablar Y Le empezamos A decir Que Dios Lo amaba Que Dios Estaba Con Él Pensara Que Dios No Lo amaba Y Por un Tiempo Estuvo Viniendo A las Reuniones De abrazos De esperanza Dejó De venir Pero Sabe Este Patojo Sigue Adelante Se Graduó De Médico Y Está Trabajando En El Ix Y Sabemos Que Dios Tiene Un Propósito Para Él En Sus Planes En La Soberanía De Dios Pero Sabemos Que Dios Tiene Un Plan Para Esa Vida Pero Sabe Que Pasa Debemos De Sentir Esa Compasión Por Los Demás Yo No Lo Conocía Yo Nunca He Perdido Un Cuatro Familiares En Un Accidente Como Él Lo Hizo Pero Yo Sabía Que Él Estaba Viviendo Un Momento Difícil A lo Mejor Niegué A Comprender O Un Muy Poquito De Lo Que Realmente Le Estaba Sintiendo Pero Para Vivir En Armonía Tenemos Que Ser Compasivos Los Unos Con Los Otros Y Ser Humildes Dice Pedro La Otra Característica Para Vivir En Armonía Es Ser Humilde Es Dejar A un Lado Nuestro Ego Dejar A un Lado Lo Que Nosotros Somos Y Como Humildad Dejar El Egoísmo Dejar El Egocentrismo Llevarnos Bien Con Los Demás Tal Vez A veces Se Nos Lastima Se Nos Ofende Pero Tenemos Que Ser Humildes Recuerde El Contexto En El Que Ellos Están Viviendo Pedro Le Dice Miren Yo Sé Que Los Están Persiguiendo Por Una Causa Justa No Es Justo Que Los Persigan Pero Sean Humildes Sean Humildes Sean Humildes Efesios 4 32 Más Bien Sean Bondadosos Y Compasivos Unos Con Otros Y Perdónense Mutuamente Así Como Dios Los Perdonó A Ustedes En Cristo Romanos 12 16 Vivan En Armonía Los Unos Con Los Otros No Sean Arrogantes Sino Háganse Solidarios Con Los Humildes No Crean No Se Crean Los Únicos Que Saben Alguien Dijo La Humildad Que Desea Comprender Mejor El Deseo Del Otro Encaminará El Conflicto Hacia La Resolución Pacífica Y Constructiva Así Que Para Vivir En Armonía Tenemos Que Ser Humildes Pero Pedro Sigue Diciendo Acompáñenme Al Versículo 9 Ahora Primera de Pedro 3 9 No 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 Devuelvan Mal Por Mal Ni Insulto Por Insulto Más Bien Bendigan Porque Para esto Fueron Llamados Para Dar Una Bendición Mire que Interesante Se está Poniendo Esto Pedro Le Dice Cómo En Comportarse Y Todavía Se Las Pone Más Difíciles No Paguen Mal Por Mal Ni Insulto Por Insulto Recuerde Que Los Estaban Insultando Los Estaban Maltratando Pero Pedro Le Dice Todo Lo Que Les Hacen Aguanten No Paguen Mal Por Mal Ni Insulto Por Insulto Porque Jesús Había Hecho Por Nosotros Eso Primera Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Pedro Les Hablado De Esto Primera Pedro 2 21 Para Esto Fueron Llamados Porque Cristo Sufrió Por Ustedes Dándoles Ejemplo Para Que Sigan Sus Pasos Él No Cometió Ningún Pecado Ni Hubo Engaño En Su Boca Cuando Proferían Insultos Contra Él No Replicaba Con Insultos Cuando Padecía No Amenazaba Sino Que Se Entregaba Aquel Que Juzgaba Con Justicia Miren Lo Que Jesús Hizo Por Nosotros Él Le Insultaban Y Él No Devolvía Los Insultos Por Eso Pedro Le Dice Con Autoridad No Paguen Mal Por Mal Ni Insulto Por Insulto Jesús Les Había Dicho Lo Mismo Amen A Sus Enemigos Amen A Sus Enemigos Es Es decir Tengan Una Acción Positiva Hacia Ellos Oren Por Ellos Si Su Enemigo Le Pide De Comer Dale De Comer No Solo Es Una Actitud Pasiva De Quedarse A Un Lado Ok Ni Me Meto Con Mi Enemigo Sino Que Era Una Actitud Proactiva De Decir No Lo Lo Dejo Solo A Un Lado Sino Que Me Acerco A Él Y Esto Es Lo Que Pedro Está Diciendo No Paguen Mal Por Mal Ni Insulto Por Insulto Y Sabe Muchas Veces No Tenemos Que Ir Tan Lejos Con Nuestro Enemigo Pero Le Queremos Pagar Mal A Nuestro Conyuge Le Queremos Pagar Mal Queremos Tomar Venganza A Nuestro Amigo A Nuestro Vecino A Nuestro Compañero Y Usted Sabe Si Hablamos Del Conyuge Usted Sabe Donde Le Duele A Su Conyuge Y Muchas Veces Nosotros Venimos Y Porque Sabemos Conocemos Al Conyuge Y Sabemos Que Lo Que Le Vamos A Decir Son Tres Cuatro Cinco Palabras Pero Usted Sabe Que Eso Es Un Knockout Y Entonces Viene La Otra Person Con Con Que Esa Nos Tenemos Y La Venganza Nuestra Naturaleza Es Vengarnos Nuestra Naturaleza Es Contestar Nuestra Naturaleza Es Defendernos Usted Después De Una Discusión O De Una Plática Todavía Se Queda Pensando Pero Por Que No Le Dije Esto Todavía Le Hubiera Dicho Esto Y Pasa Diez Días Después Es Que Ya Olvídelo Porque Porque Usted Quiere Pagar Mal Por Mal Porque Queremos Pagar Mal Por Mal Muchas Veces Estamos Con Nuestro Cúnyuge Con Otra Persona Y Empezamos A escalar La Conversación Es Decir Me Dicen Algo Y Entonces Yo No Me Dejo Y Sube Tono Y La Otra Persona No Se Deja Sube Tono Y Empezamos A escalar Y Cuando Sentimos Estamos Con Gritos Estamos En Contiendas Porque Queremos Pagar Mal Por Mal Porque No Nos Queremos Dejar Muchas Veces Lo Que Hacemos Es Ofendemos A La Otra Persona Es Que Sos Tal Por Cual Y Le Decimos Algo Que Lo Va Ofender Y Lo Denigramos Mal Por Mal Pagando Mal Por Mal O Lo Insultamos Pagando Mal Por Mal Y Sabe Es Tan Común A veces Se Vuelve Tan Común Con Nuestras Relaciones Con Insultamos Pero Hay una Cosa No Tenemos Que Llegar A Eso Porque Eso Es Pagar Mal Por Mal Insulto Por Insulto Lo Han Insultado A usted Alguna Vez Usted Quiere Devolver El Insulto En El Carro Tal vez Cuando Usted Va Manejando Y Hacía Algo Mal Y Lo Pasan Insultando A Miren Insultado O Se Le Ha Quedado Parado El Carro Y Lo No Paguen Mal Por Mal Ni Insulto Por Insulto Dice Pedro Más Bien Así Como Jesús Decía Proactivo No Solo Dejarlo A un Lado Sino Que Proactivo Miren Lo Que Les Dice Pedro No Paguen Mal Por Mal Ni Insulto Por Insulto Más Bien Bendigan Porque Para Esto Fueron Llamados Para Heredar Una Bendición Así Que Cuando Lo Insulten Usted Bendiga A Las Personas Cuando Le Digan Algo Malo Usted Bendiga A Las Personas Cuál Es El Significado Del Término Bendecir Significa Orar Por Nuestros Enemigos Ser Amables Para Con Ellos En Palabra Y Hecho Y Buscar Promover Su Bienestar Tal Vez A usted Le Han Ofendido Tal Vez A usted Le Han Hecho Mal Pero Lo que Jesús Nos Enseñó Lo que Pedro Está Diciendo Aquí Es que Debemos De Perdonar A Esas Personas Que Nos Han Ofendido No Pagar Mal Por Mal Es Perdonar A Esas Personas Tal Vez A usted Le Han Herido Tal Vez A usted Lo Han Calumniado Pero Lo que La Biblia Nos Llama Es A Perdonar Amar A Esas Personas Y Mire Cómo Termina Pedro Termina Los Versículos Del 10 Al 12 Termina citando Un salmo Cuando Ahorita que Hemos estado Estudiando Pedro Y cuando Usted Vuelva a leer Pedro Se va a dar Cuenta Que Pedro Tiene Un alto Contenido Del Antiguo Testamento Pero Cita Mucho El Antiguo Testamento En los Versículos O en los Temas Que Hemos Dado Citaba Éxodo Ha citado Isaías Ha citado Salmos Y aquí No es la Excepción Aquí Vuelve a Citar El Salmo 34 12 Póngale Mucha Atención A todas Esas Referencias Que Hace Pedro Del Antiguo Testamento Porque Son Muchas Subrayelas Anótelas Y mire Lo que Dice El Salmo 34 12 Porque Viene Pedro Y les Está Diciendo Cómo Deben De Comportarse En Efecto Dice Y cita El Salmo 34 12 El Que Quiera Amar La Vida Y Gozar Los Días Felices Quien Quiere Amar La Vida Quien Quiere Amar La Vida El Que Quiera Amar La Vida Y Gozar Los Días Felices Que Refrene Su Lengua De Hablar El Mal Y Sus Labios De Proferir Engaños Que Se Aparte Del Mal Y Haga El Bien Que Busque La Paz Y La Ojos Del Señor Están Sobre Los Justos Y Sus Oídos Atentos A Sus Oraciones El Rostro Del Señor Está Contra El Que Hacen Contra Los Que Hacen El Mal Para Borrar De La Tierra Su Memoria Y En Estos Versículos Que Está Citando Pedro Que Hizo El Que Escribió El Salmista David Va Aparecer La Palabra Mal Tres Vezes Y Va En Estaba Diciendo Porque No Paguen Mal Por Mal Y Entonces Cita Al Salmista Que Menciona Tres Vezes La Palabra Mal El Que Quiera Amar La Vida Y Gozar De Días Felices Que Refrene Su Lengua De Hablar El Mal Y Muchas Veces Pagamos Mal Por Mal Insultamos Con Nuestra Lengua Por Eso Hay Que Cuidarla De Hablar El Mal Y Sus Labios De Proferir Engaños Que Se Aparte Del Mal Y Haga El Bien El Salmista También Decía Usted Quiere Ver La Vida Felizmente Quiere Tener Una Vida Feliz Amar La Vida Y Gozar Los Días Felices Haga El Bien Y Deje A un Lado El Mal Busque La Paz Y La Siga Jesús Dijo Dichosos Los Que Trabajan Por La Paz Porque Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Nuestro Llamado Es A Buscar La Paz Siempre No Pagar Mal Por Mal Sino Que Buscar La Paz Los Ojos Del Señor Están Sobre Los Justos Y Sus Oídos Atentos A Sus Oraciones El Rostro Del Señor Está Contra Los Que Hacen El Mal Para Borrar De La Tierra Su Memoria Busque La Paz Yo No Sé Si A Usted Lo Han Lastimado Lo Han Herido Tal Vez Hay Una Herida Que Carga Usted Todavía Jorge Si Usted No Sabe Lo Física Que Se Cortó O Algo Generalmente Son Cuando Éramos Patojos Haciendo Alguna Travesura Y Le Platicaba Y Le Preguntaba A este Amigo José José Tenés Alguna Cicatriz Y Me Hacía Si Tengo Una Aquí En La Pierna Porque Cocinándole A mis Hermanas Me Nada Vas Haciendo Patojo Pero Esa Herida Con El Tiempo Se Convierte En Una Cicatriz Y A los Años Usted Se Recuerda Y Le Puede Contar A Todos Si Mira Esta Herida Me Lastimó Esto Pero Ya Ahora Es Una Cicatriz Y Él No Tanto Pero Todos los Que Estábamos En Esa Reunión Nos Reíamos De Lo Que Le Había Pasado Y Él También Me Dio Ser Ella Si Ya Pasó Porque La Cicatriz Nos Habla De Algo Que Pasó Pero Que Ya No Está Pero Muchas Veces Andamos En La Vida Con Heridas Que Dios No Ha Dejado Que Dios Llegue A Que Se Convierta En Una Cicatriz Yo Encontré Este Poema De Kevin Sandé Que Me Gusto Mucho Y Se Lo Quiero Descansa En Cristo La Herida Habla Mucho Del Ofensor La Cicatriz Testifica Del Sanador La Herida Señala El Lugar Del Golpe La Cicatriz Demuestra Que Vino La Sanidad La Herida Duele Todavía La Cicatriz Cuenta Con Una Historia Nueva La Herida Se Siente Del Ofensor La Cicatriz Se Alegra En El Sanador La Herida Se Acuerda De La Cara Del Que Hirió La Cicatriz Contempla El Rostro Del Salvador Que Consoló Que Llevas Tú La Herida O La Cicatriz Cristo Convierte La Herida En Una Cicatriz Como Así Las Marcas De Los Clavos En Las Manos De Él Yo Le voy Invitar A Que Se Ponga De Pie Y Que Podamos Tener Un Tiempo Con Él Y De Aquí Está Mi Vida Tal Vez Hay Una Herida En Su Corazón En Su Alma Que Quiere Pagar Mal Por Mal Venganza Pero Dígale Dios Aquí Está Mi Vida Yo Quiero Amar Ahí En Su Lugar Si Usted Tiene Alguna Herida Si Alguien Le Ha Ofendido Si Usted Está Pasando Por Un Momento Difícil Donde Ha Querido Tal Vengarse Donde Tal Vengarse Ha salido Lastimado Donde Lo Han Calumniado Hoy Ahí Levante Sus Manos Y Dígale Señor Hoy Necesito La Fuerza Para Amar A esas Personas Que Me Lastimado Para Perdonar A A Amado Pero Hoy Dígale Señor Aquí Está Mi Vida Hoy Entiendo Que Debo De Amar Y Pagar Bien Aunque Me Hagan Mal Aunque Me Insulten Yo Debo De Bendecir A Otras Personas Así Que Señor Aquí Está Mi Vida Pero No Lo Podemos Hacer Sin Tu Ayuda Sin Tus Fuerzas Señor Queremos Preocuparnos Por Los Ser Compasivos Estar En Las Buenas Y Las Malas De Los Demás En Las Alegrías Y En Las Tristezas Queremos Ser Humildes Ante Todos Y No Arrogantes Señor Queremos Cumplir Tu Palabra Y Entendemos Que Lo Podemos Hacer Porque Tú Nos Amaste A Nosotros Porque Tú Nos Perdonaste Y Por Eso Ahora Podemos Perdonar A Los Demás Entendemos Que No Es Por Nuestras Fuerzas Es Por Lo Que Hiciste En La Cruz Por Nos Gracias Señor Gracias Gracias Siga Con Sus Ojos Cerrados Teniendo Este Tiempo Con Él Y Quiero Hacer Una Pregunta Aquí Tal Vez Hay Personas Que Hoy Entendieron Que Están Alejadas De Dios Y Que Tal Vez Hablamos De Hacer Paz Con Las Otras Personas Pero No Se Sienten Con Paz Con Dios Porque Se Sienten Alejadas Pero Hoy Entendimos Si usted Se Siente Lejos Y No Solo Se Siente Está Lejos Pero Hoy Entendió Que Por Medio De Jesucristo Puede Estar En Paz Con Dios Que Por Medio De Él Se Puede Acercar Y Que Tal Hay Muchas Heridas Hay En Su Vida Pero Que No Es Hasta Que Dios Llegue A Su Vida Y La Sane Que Va A De Estar Bien Tal Vez Usted Entendió Que Hoy Necesita Decirle A Jesús Aquí Está Mi Vida Te Necesito Necesito Acercarme A Dios Y Hoy Entiendo Que Lo Puedo Hacer Por Medio De Tu Sacrificio En La Cruz Si Usted Quiere Hacer Esto Decirle Yo Me Quiero Acercar A Dios Porque Me Sentido Lejos Apartado De Él Yo Quiero Dirigirlo En Una Oración Y Para Poder Lo Dirigir En Una Oración Yo Le Voy A Pedir Que Si Usted Quiere Hacer Esta Oración Me Lo Indique Levantando Una De Sus Dos Manos En Alto Con Toda Confianza Si Usted Hoy Le Quiere Decir Aquí Está Mi Vida Necesito Acercarme A Dios Levante Con Toda Confianza Una De Sus Dos Manos En Alto Si Hay Alguien Más Que Quiere Decir Aquí Está Mi Vida Levante Su Mano Con Confianza Yo Quiero Dirigirle En Una Oración Si Hay Alguien Más Que Le Quiere Decir Jesús Aquí Está Mi Vida Levante Su Mano Y Quiero Hacer Algo Más Usted Que Levantó Su Mano Con Toda Confianza Pase Aquí Al Frente Quiero Dirigirle En Una Oración Si Usted Está En El Balcón Por Favor Pase A La Baranda También Si Usted Vino Acompañado De Alguien Que Esa Persona También Le Acompañe Y Si Usted Vino Solo No Se Preocupe Un Servidor Le Acompañará Pase Aquí Al Frente Con Confianza Sabe Dios No Le Rechaza Dios Le Ama Dios Le Ama Y Él Murió Por Usted Él Murió Para Que Podamos Estar En Paz Con Dios Y Así Poder Estar En Paz Con Los Demás Tal vez Usted No Levantó Su Mano Pero Le Quiere Decir Jesús Aquí Está Mi Vida Te Necesito Te Necesito Y Quiero Estar En Paz Con Los En Paz Conmigo Mismo Pero Por Sobre Todas En Paz Con Dios Que Eso Es Lo Primero Para Poder Estar En Paz Con Para Para Poder Estar En Paz Con Usted Mismo Si Usted No Levantó Su Mano Pero Quiere Acercarse Con Estas Personas Y Decirle Jesús Aquí Está Mi Vida Te Necesito Sabe Él Hoy No Le Rechaza Jorge Pero La calidad De Pecados Y La cantidad De Pecados Que Yo He Comitido No Se Si Él Las Pueda Perdonar Sabe Una cosa Él Murió Por Cada Uno De Sus Pecados Sin Importar La Calidad Y Sin Importar Cuántos Pecados Él No Le Rechaza Quiero Dejar Unos Segundos Más Si Hay Alguien Más Que Le Quiere Decir Necesito Estar En Paz Contigo Dios Yo Entiendo Que Lo Puedo Hacer Pasa Aquí Al Frente Con Estas Personas Él Le Ama Él Murió Por Usted Murió Por Por Mi Ustedes Que Están Aquí Al Frente Voy A Pedir Que Repitan Esta Oración Conmigo Señor Jesús Hoy Reconozco Que Tú Moriste Por Mi Pero También Reconozco Que Tú Resucitaste Por Mi Hoy Te Pido Perdón Quiero Amarte Yo Sé Que Te He Fallado Pero A Pesar De Eso Yo Sé Que Tú Me Amas Que Tú No Me Rechazas Hoy Reconozco Que Tú Me Amas Más Que Nadie Y Que Tú Eres Mi Señor Y Mi Salvador Señor Yo Te Doy Gracias Por Estas Personas Por Estos Hombres Por Estas Mujeres Porque Hoy Pasan De Muerte A Vida Porque Tú Moriste Por Ellos Resucitaste Por Ellos Tú Los Amas Más Que Nadie Y No Los Rechazas En Práctica Este Mensaje De Edificación Y Bendición Para Su Vida Comuníquese Con Nosotros Al PBX 502 22 43 22 43 O Escríbanos A Nuestro Correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O Visítenos En Nuestra Página De Internet www.frater Punto Org Ciudad De Guatemala Traducido Cри Criz SPA Han Página Página Lleđ Página